Este sábado, sumándose a las actividades solidarias relacionadas con la Teletón, Bomberos reeditará su evento denominado Lavatón. La idea es que lavar autos sea solo la excusa para acudir a los tres cuarteles que estarán habilitados, el central de la Alameda, el de Avenida Chorrillos y la unidad de Valentín Netelier Esquina Arturo Prat. Los aportes a recolectar irán al banco, a la cuenta 24.500-03. La Lavatón se extenderá desde las 11 horas y hasta las 19 horas y cuenta con el apoyo de TV5 Linares. Y sobre todo, la idea es que los voluntarios tengan el respaldo de la comunidad.